¡Suscríbete! Es que hay un día que ha vuelto a hacer otro juicio porque ha echado un alcalde de presa. Venga, de Santa María. Ya se va a quedar. Se me ha hecho una rueda de presa. Se me ha hecho una rueda de presa. Me ha hecho una rueda de presa. Me empezó. Tú qué haces aquí, si no eres de ningún medio. Y ahora estaba trabajando en el CAI. Cada vez que le miraba, le miraba como... Sí, es que siempre muchos años han trabajado en el CAI. Ahora le ha cogido... Bueno, ahora está ahí. Pero... ¡Vamos! 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 He probado algo bueno y... Ah, y es que... Una vez... Una vez que... Iñigo lo que hace es quemarlo todo. Dos minutos. Ya, espera. Y si le prepara un tío... Un especial... ¡Buena hora! ¡Emoción! ¡Uy! Ya se me hacía gol. ¡Adiós! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quieres a mí otra vez! ¡Que fumo de nada! ¡Gracias!